¿Qué es la carrera de la Escuela Nacional de Danza? ¿Qué es la carrera de la Escuela Nacional de Danza? Estaba, era una obligación, que no era una obligación, era optativa, pero bueno, no tenía que hacerlo, hacían otras chicas, ahí estaba, era un curso que yo no lo hacía con ellas, pero también estaba Nina Vilows. Después dejé de bailarlo, esto fue hacia los 16 años, después dejé de bailarlo y cuando me recibo de la Escuela Nacional de Danza, que empiezo a estudiar, me voy a vivir sola. Entonces tenía que, me puse a estudiar una carrera corta, porque yo aparte hacía medicina, de ahí viene toda esta cosa de la biomecánica en la cual trabajo, pero tenía que vivir, tenía que pagar la renta. Entonces me hice un curso muy acelerado que me había ganado en un concurso de guía de turismo, del Mariano Moreno. Que era como un curso de dos años y yo di las materias libres, entonces lo hice en seis meses y me puse a trabajar. Y es ahí donde empezaba yo a llevar gente a las casas de tango. Y yo ya venía con otra carga, venía con otra madurez, ya empecé a ver, ya me empecé a sentir identificada, sobre todo por el carácter de las mujeres que yo veía. Cuando me empiezo a entusiasmar, uno de mis compañeros, Jesús, no me voy a olvidar nunca de ese chico, me dice, mira hay un curso en fama, en un lugar donde daba clases Juan Carlos Copes. Y la verdad, nosotros llevábamos gente a las estancias, a todos los lugares turísticos y siempre a los guías, los hacen bailar. Entonces me decían, vos que sos bailarina, dale, vení con nosotros y tal y tal. Y yo dije, bueno, vamos. Llegué, el primer día fuimos todos juntos, el segundo día había una tormenta que se moría, se caía a Buenos Aires. Yo era la única que había ido del grupo. Y entonces Copes me agarra, mira, para mostrar un paso. Me dice, ah, qué bien que bailás y tal y tal y pipipi, papapá. Me dice, mira, yo me voy de gira y necesito a alguien que sea a cargo de mi curso. Yo sabía tres pasos, porque también lo que yo había estudiado. Y bueno, ahí me quedé con su curso y no paré más. A los tres meses de eso, cuando él vuelve de Canadá, a mí me ofrecen trabajar con Goyeneche en Café Homero, ahí en Cabrera. Empiezo que estaba Rubén Juárez y había una pareja que bailaba ahí, Jorge Valenzuela con Liliana, que ya estaba embarazada. Entonces me piden, me dicen, yo tenía 18 añitos apenas. Entonces me dicen si yo no, ellos tenían que ir a Japón. Me dicen, yo no querés ir a Japón porque yo estoy embarazada, no puedo viajar. Y bueno, empecé así y desde ahí fue como una vorágine, no paré nunca más y se me empezó a complicar bastante con la universidad. A esto se dio una experiencia en la universidad a nivel emotivo bastante fuerte para mí, por lo cual decidí que la medicina no era la carrera que yo, no que yo quería hacer, que no estaba capacitada emocionalmente, psicoemocionalmente. Para ser médico tenés que estar apto psicoemocionalmente. Y de ahí no paré más. Ahí encontré, bueno, bailé con varios chicos hasta que encontré a Gustavo Russo, que está acá abajo. Y con él, bueno, nos hicimos famosos con él. Todos los videos famosos de 10 millones, 11 millones de visitas son con Gustavo Russo. Bueno, que es de la luciérnaga y de Mala Junta, que eran dos temas que hacíamos con Tango Pasión, que trabajamos en París muchos años. Bueno, el póster de Tango Pasión, que era muy famoso en París, que estaba por todos lados, somos Gustavo y yo, este chico que está abajo. Después, por estas cosas de la vida, Gustavo y yo somos muy amigos, seguimos siendo, por eso estaba hoy en mi casa. Pero teníamos como, nosotros nos prometimos cuando empezamos a bailar, que nunca íbamos a traicionar nuestras necesidades como bailarines. Y llegó un momento que madurativamente estábamos en dos caminos diferentes. Entonces nos sentamos a charlar y dijimos, bueno, llegó el momento de seguir por caminos diferentes, aunque en nuestra vida estábamos seguros que iba a estar conectada hasta que nos muriéramos. Cuando dejo de bailar con Gustavo, empiezo a bailar con Gabriel Misé, fue otro compañero muy popular que tuve. Bailamos seis años, hice otro tipo de carrera, porque con Gustavo éramos muy de escenario y todo el mundo me relacionaba con el escenario. En cambio con Gabriel Misé, él era un personaje muy popular en la milonga, entonces era más el tango salón, el tango de milonga, la exhibición improvisada, aunque teníamos coreografías que hoy también son muy populares en YouTube. Y después de seis años, bueno, colapsó también. Yo soy, tal vez por eso hoy estoy sola, o sea, me dedico, después de Gabriel yo bailé muchos años, casi nueve años con Aónica en Quiroga y bailé con muchos bailarines, con Chicho, con Horacio Godoy, con Martín Ojeda, con Pancho. Bailé con muchos bailarines, muchos, muy conocidos, muy populares. Pero la verdad que si bien con Aónica es con la persona con la que yo me siento más yo, que exprime más a Alejandra, que me deja ser, con otros bailarines por ahí yo me siento mucho más castrada, más que tengo que seguir más una línea que no es la que yo elijo. Con Aónica no, con Aónica los dos somos absolutamente libres, ni yo lo condiciono a él ni él me condiciona a mí. Y por eso fue una pareja muy con suceso, porque se nota y la gente es vivencial la felicidad que tenemos. Cuando yo dejo de bailar con Aónica, porque él estuvo en un momento también, que él quería encontrarse a sí mismo y tal, yo es como que empecé a sentir este gusto de la soledad, la soledad profesional, en donde yo sentía que era escuchada sin necesidad de tener el nombre de un hombre al lado mío, que en el tango es decir mucho. La mujer es escuchada, pero siempre se está de la mano de alguien popular o de algún tipo con nombre o tal, o la pareja ya conformada. Yo empecé a ser escuchada por mí misma, a tal punto que mucha gente, yo le digo, pero no tengo compañeros, vení con quien quieras, me da igual. Que no está muy bueno para los compañeros, porque en realidad es una sumatoria importante de un 50% de la producción que uno entrega al público. Pero porque sobre todas las cosas yo le di un camino diferente a la enseñanza del tango, que no tenía nada que ver con el tango, sino que tenía que ver con la biomecánica, que tenía que ver con cómo hacer que una persona aprenda a bailar indistintamente de qué quiere bailar. De una forma natural, sin sufrir dolores, sobre todo frustraciones. Aunque en el baile siempre hay frustraciones, siempre hay momentos en donde uno no llega al objetivo, porque ese es justamente el juego. Pero empecé a ser muy demandada por eso. O sea, la gente me llamaba porque se daba cuenta que aprendía muy rápido y sin grandes trastornos. Y yo empecé a sentirme cómoda en ese lugar. La gente empezó a llamarme todo el tiempo hasta que se empezaron a hacer como fanáticos. Yo tengo como seguidores fanáticos. Años, 10 años de alumno, 15 años de alumno, gente que 20 años que me sigue. Y eso, bueno, me empondera. Me empondera como profesional. O sea, yo me siento como profesional que llegué a un lugar sola. Convencida de que no llegué por mérito propio. Absolutamente mérito propio. Y eso, bueno, está bueno. Si yo lo marco como el 8 milonguero, pero con un resultado de salón, o sea, sin yo moverme, pero creando un gran pívot en la mujer, a mí el momento de la entrada me queda fácil, porque lo tengo de frente. Si yo, cuando lo marco, creo esta situación, ya acá me queda muy lejos ir para allá. Entonces, vos vas a ver que los hombres se ponen como una banana. Y en el lado abierto la banana no afecta. En el lado cerrado la banana la deja la mujer cuasimodo. Y entonces, cuando hace el paso atrás ya va caída. ¿No? Entonces, para que estas cosas no sucedan, lo hago flat, ¿no? Lo hago lineal. Y ahí ya quedo de frente. A mí este brazo que lo tengo cerrado, me queda abierto para hacer que mi movimiento no me afecte. ¿Se entiende? Y ella lo va a entender súper bien. Bueno, la cosa es que la parte biomecánica tiene que ver con... Yo tengo la capacidad de encontrar ejemplos muy simples. No, es al revés, al revés, al revés. Es el piso. Si yo hago así, esto no se mueve. No hay péndulo. Esto se fija y pasa en el piso. En el piso. En el piso. Yo no muevo nada. Es el piso. Más aprieto, más grande se da el movimiento. Más muevo acá, la mina... Yo trabajo con los adultos como si trabajara con niños. No me gusta la palabra sofisticada, no me gusta el concepto sofisticado. Me gusta lo simple. A mí no me gusta pensar. O sea, me gusta pensar sobre lo que tengo que enseñar. Pero si me pongo del lado del alumno, porque yo enseño siempre desde el punto de vista del alumno, que es lo que espero yo como alumno, no me gusta que me la hagan complicada, que me hablan de la cosa rara, de las expresiones muy complejas. Yo bastante... Hablo de ejemplos básicos, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy en el baño y me quiero secar un pie y me caigo? Si me pongo el eje sobre la pierna de base, empiezo a caminar por todo el baño. En cambio, si me pongo la cabeza sobre la pierna que está libre, entonces me puedo secar el pie o me puedo atar el zapato, ¿no? O cuando uno camina, lleva una caserola de agua caliente. Uno no se pone el agua caliente sobre el cuerpo. Uno aleja el agua caliente. Entonces, ese tipo de ejemplos que son cotidianos y que la gente entiende porque lo vivencia, ¿no? Es una cosa que le pasa cotidianamente. Entonces, llega muy rápido. Este tipo de ejemplos a la gente adora. O llevar una malija, ¿cómo camino si yo llevo una valija? ¿No? No voy a rodillazos con la valija. Primero muevo la valija y después camino. Todas estas cosas que son puramente creativas porque soy una persona bastante creativa en los ejemplos. Entonces, de ahí es que me hice bastante popular. Y eso es lo que me lleva adelante. Creo que es lo que me va a llevar adelante por el resto de mi carrera. Porque en algún momento dejaré de bailar y me dedicaré absolutamente a la docencia. ¿Me quiero poner más rígida acá? No, vos no te tenés que poner para nada rígida. Vos lo que tenés que hacer es empujar con los codos adelante. Mirá. ¿Y en qué momento? Yo te muestro. Empujás adelante. Esto es estar rígido. ¿Sí? Eso no es lo que quiero. Ahora, empujá. Esto es empujar con los codos. ¿Ves que yo no uso rigidez? Yo lo que uso es la información. Vos me empujás y yo empujo porque bloqueo mis codos empujo mi cuerpo porque lo que el tipo quiere empujar es tu cuerpo no tus brazos. ¿Se entiende? O sea, utilizo como el punto de referencia para que la reacción sea de la cintura escapular para abajo. No en los hombros porque esto es lo que se apoya a él. Está bien. Gracias a veces. En revés de bloquear. Uno está acostumbrado a bloquear. Bueno, cuando uno habla la gente a veces me pregunta ¿a qué te referís con biomecánica? ¿No? Y yo digo, la biomecánica es básica. Es muy compleja como profundidad y como investigación. Es muy compleja como tan compleja como el cuerpo humano porque justamente es casi lo mismo. Y solo funciona si las agarro así. Donde yo las agarro así me viene el efecto gallinita. Pero lo que yo logré hacer es encontrar movimientos que también vienen de otras danzas académicas del ballet, del contemporáneo del Feldenkrais de muchas técnicas que se utilizan hoy del Alexander Technik muchas cosas que empezaron a nacer después de que yo había empezado esto. Yo empecé esto hace 20 años y todas estas técnicas tienen 10, 15 años que yo las conozca. Por ahí tienen más pero que llegaron a mí popularmente. Y tiene que ver con eso. Con que la gente entienda su cuerpo. Que cuando yo le digo bueno, nosotros tenemos un sistema de espiral entonces traten de equilibrar la base de la teoría de la estabilidad para poder manejar las cosas. Y después la segunda cosa que vi que hacen el pivot como se lo enseñaron pero esto es como decir bueno, hay que hacer palotes para contar. No, esto en el kindergarten ya después no, chicos. O sea, el 8 no es que cierro y pivot. Y cierro y pivot. No se hace así. No es así. El cerrar, el concepto de cerrar es un pasaje. Entonces yo inicio la espiral lo inicio, por eso les pido que tiren lo inicio y se cierra porque paso por ese movimiento. No es que cierro, doy el culazo y voy para allá. Cierro y el culazo y voy para allá. O en el máximo de las hiperestéticas ¿no? Entonces claro, el culito les queda lindo el piecito les queda lindo y el tipo se quiere suicidar. Traten de cuidar porque todas esas cosas son las que después van a ser la fluidez del movimiento. ¿sí? El movimiento lo que yo quiero como lo quiero terminar es de acá en vez de pasar a este lado que sería el tradicional lo quiero pasar a este lado. ¿sí? y acá en vez de crear el ocho atrás voy a crear una alteración tutum y me la llevo. El sistema de espiral tiene que ver con una rotación de la escápula entonces la rotación de la escápula empieza este espiral y bueno todo esto la gente lo lo vivencia automáticamente lo aprende inmediatamente no tiene que practicarlo en el momento que se acciona sucede y eso se trata de la biomecánica que no se necesita entrenar sino que se necesita descubrir. ¿no me bloqueas? ¿ves que no me bloqueas? ¿y está bien? no, está mal ok ¿por qué? yo estoy acá das el paso ahora bloquea no abras el codo porque vos no querés que yo pase perfecto entonces bloquea ese codo y marca el voleo no acá sentí mis codos ¿lo sentí mis codos? ahí están sí ahora marcáselo a mis codos no a mi cuerpo ok no santo cristo santo cristo pobrecito cristo tiene cosas mejores que hacer ahí ahí están ahora parate subimos eso y ahora esto atrás y esto adelante esto atrás y esto adelante ok eso listo y ahí voy ahí voy atrás ahí voy perdón no, dale dale está bien no hay nadie vos pensás que no hay nadie ok niqui niqui ¿sí? eso es lo difícil eso es lo más difícil mira marcamelo así ok ahí, dale ahí está ahí está ven cuando utilizan los codos que no mueven los hombros son boludos son boludos como te quiero son boluditos ¿sí? no me muevo él acá me puede empujar hasta que se muera yo no me muevo me voy a mover si él me invita a pasar tira gracias tira no acá tira eso tira tira hostia tira eso tira 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 si porque me aflojas de acá arriba me aflojan de acá arriba entonces yo no puedo pasar la información a las piernas de acuerdo ¿entendés? las mujeres también están acá y hacen no, vos estás acá y estás ahí tú y pasás si esto pasa si esto se bloquea boom se bloquea genial si las cuales siempre fui muy popular inclusive como bailarina de escenario y siempre incluso en los periódicos en las notas en los interviews siempre se apunta a eso es mi capacidad expresiva bueno, esto que yo siempre fui muy popular por incluso entre los productores cuando yo iba a dar audiciones o cuando yo estaba en espectáculos siempre lo que llamaba la atención era mi parte artística no mi parte técnica porque yo por ahí no era muy buena técnicamente pero sí cubría todo con mi parte artística con mi parte expresiva con mi comunicación con el público yo siempre creé mucho mucha empatía con el público la gente siempre me esperaba afuera del escenario para besarme para tocarme para decirme me sacaste una sonrisa o sea, para mí la prioridad siempre fue esa llegar a la gente y que la gente se lleve algo más que la imagen del corazón algo que le dije que a veces la gente va a veces no creo que en general la gente va al teatro a olvidarse un poco de su vida de sus realidades y va con el ansia de soñar de ser transportado a otro lugar a otra época a otro tiempo y a veces el artista por una cuestión de vanidades no logra crear ese punto esa alquimia que sucede entre el artista y el público entonces en mi caso para mí era la prioridad yo a veces sacrificaba un poquitito más en el movimiento el movimiento en pos de no romper ese hilo rojo que me conectaba a mí con la gente en general cualquier persona niño, viejo, joven indistintamente mujer, hombre yo tengo mucha empatía con las mujeres ¡George! ¡ Bravo! musica ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por estas eventos! De nada. De nada.